¡Soy puro crema! 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 Verónica y su señora madre están en sintonía desde el Hospital Roosevelt. Así que un abrazo pronta recuperación a toda la gente del hospital. Va a meter Figueroa, está tratando de habilitar. Se viene para Fernández que ya trata de hacer el enganche. Se queda, va a venir para la zurda. ¡Ah! La pelota por abajo se va desviada. ¡Ah! ¡Llegaba el blanco Mario René! Por arriba del arco vemos aquí la repetición de la jugada. Lo que decía Mario, bien en la conducción del balón y luego ya no le quedaba espacio. Muy difícil porque la reacción de Soto fue de Abner Trigueros. Pero el árbitro consideró que no era de esa forma. Cuando reciben esta última, la que están observando ustedes en el repris, las opciones encuentran a muy pocos receptores. Y eso es lo que Comunicaciones lo ha limitado muchas veces de lo que tanto anhela hoy, que es la anotación. Llegaba por arriba el centro que tenía, el cuadro de 22 minutos. Lo mete por arriba, el cabezazo le va a quedar. Ahora dice el árbitro, que de vuelta hay una falta. La prestación para Eliseo Díaz de parte de esta. La deja dos tiempos, pero no llega a nadie. Para que sea menos fricción, para que la cancha sea un poco más rápida. Puede ser un poco más viva también. Fernández que se viene, el argentino le pega. Y el guarda meta la banda para el tiro de esquina. Ya en su terreno, en los aproximadamente 50. Lo van a hacer en cortito, se viene el laboratorio entre semana, lo mete el segundo. Parecía bueno. El caso de Machaca Morales, de parte del jugador de Comunicaciones, abajo. Falta también arriba. No logra tener contacto ni control. Hacia atrás, ahora la da para Betancur, que sorfea. El balón todavía no lo logra sacar, lo entrega prácticamente ahí en cortito. Amner Isai, que ya tiene la primera, se viene el triguero. Le queda el balón, le va a quedar el contoremate. JJ. La pelota larga, porque al final de cuentas es la potencia en corto, parte de lo más determinante en el desborde de parte de Abner Trigueros. Centro correcto, pero no jugó al error nunca Álvaro Salazar, el delantero del conjunto. Que quiere aferrarse, cuando viene dentro del área, tiene que salir Úbeda. El balón todavía derecha, con Figueroa. Figueroa que la toca, trataba de dejar en el autopase, sigue a Pelaniz. Ahí está el rifle, se viene Adrián, levanta la vista, mete el centro. La pelota se va por arriba, será de vuelta, tiro de esquina que favorece a Comunicaciones. Es propio o ajeno, que lo pueda introducir finalmente al área. Sin necesidad de tener saldo en tu teléfono, envía piropo al 73. ¡Gol! 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 ¡Distapa! ¿En qué momento, en qué minuto? Y en qué jugada, cuando parecía que no, era más que un pelotazo. Finalmente un cabezazo, le gana la espalda. No querrá irse al descanso con este resultado, sobre todo porque desde la grada ya se escucha a algunos aficionados que están inconformes con lo que Comunicaciones ha presentado y sobre todo con el resultado. Los cremas han dominado el partido, otro con una, y al final, pues es la satisfacción que tiene el técnico José Luis Torres, porque está ganando en condición de visitante, jugando en el Cementos Progreso. Tematol, realmente el pique de la pelota mata a Kender Errarte. Y eso es perder la pelota en salida, porque defendían en Comunicaciones Gómez y Errarte, los dos que guardan la línea, los dos que juegan a la contra. Perdes una pelota en salida y ese es el pago. Y aquí la agarraba de primera, el balón que se va desviado. Hay que tener cuidado atrás. Muchísimo, Muchis, Comunicaciones tenía todas las posiciones. La linajera, Adita, Cintia, la gente que está pendiente cuando la pelota está dividida, tiene que venir ahora el rebote, ¡golazo! ¡No! ¡Gol de Comunicaciones! ¡Gol de Comunicaciones! El rebote le queda, Márquez la mete. Tratan de despejar y la agarra de aire, le pega. Con el pie derecho la mete al arco, golazo para el uno por uno, Mario René. Y es que aquí el otro inconveniente. Habíamos elogiado tanto lo granítico de la unidad de la... Estadísticas del partido, un gol por bando. Vemos también los remates, superior lo de Comunicaciones. Se ha visto en el trámite del partido, cinco contra dos. Lanzamientos de esquina, superioridad total. Ocho de Comunicaciones, nulo lo de Iztapa. Luego las faltas, nueve de Comunicaciones, cinco de Iztapa. Más por ímpetu que por otra cosa. De parte de este conjunto de Comunicaciones no han sido faltas graves. Una sola cartulina de amonestación en el partido, que fue precisamente para Roberto Ibarra. No se ha expulsado a nadie en el encuentro. Y un solo fuera de juego. Producto de los pelotazos que en algún momento buscaban a un receptor. Otra de las estadísticas importantes también, que es lo que pregunta la gente a través del hashtag Cremas Iztapa TV. Lo de Comunicaciones, finalmente con la anotación de Carlos Figueroa. 417 minutos sin gol para Comunicaciones. Es lo que, bueno, en cuanto se quebró prácticamente la racha del equipo Crema sin poder marcar anotaciones en este torneo. Pausa y regresamos. Tienen la posibilidad de sustitución a David Elgato Guerra, Elías Enoc Vázquez, Aparicio, Brian Ordóñez, Jairo Arriola, Marvin Ceballos, el jugador que va a ingresar en este momento. Y Rafael Morales. Son las posibilidades de sustitución del técnico local. Mientras que en el equipo... Cuando viene Comunicaciones, está habilitándose bien el segundo. La pelota, cerca del palo le va a quedar. Sigue siendo pelota para Comunicaciones, que va a meter ahora. Parecía que buscaba el arco. Ya no tenía ángulo y llegaba el Crema en el arranque, buscaba el segundo. Antes de cualquier cosa y antes de pensar en cualquier resolución de una jugada, tenés que tener el control de la pelota. Y Kendall Errarte fue opción de desahogo ofensivo en Comunicaciones, mas nunca tuvo control pleno de las dos contenciones. Su siguiente línea, que son tres elementos que por ahí se desprenden en algunos momentos, sobre todo como un falso enganche. Le podemos decir a Gustavo Betancourt y Álvaro Salazar, si que pelee al frente lo que le corresponde. Lo propio y lo ajeno le toca al panameño. Trigueros va a la segura. No es que vaya a picar a todas las pelotas. Va a la segura. Y otro jugador, digamos que características ofensivas. Amonestación para los cremas. Así es, Jan Jonathan Márquez, el jugador amonestado tras la falta en contra de Willon Errarte. Recupera ahora a la pierna derecha, cerca. Buscaba su doblete Figueroa, un muy buen gol en el primer tiempo. Ahora le pega de derecha, se va por un costado de un palo. No le cerró la comba, no le cerró la rosca. Finalmente en el momento menos propicio para el plantel de Iztapa sería recibir. Número nueve, le va a quedar, toca en cortito, se viene Figueroa, tiene la marca de García. Continuaba ahora, parecía que pedía un toquecito. Será de arco para Iztapa. Quizás en el momento de la barrida puede existir contacto de García. Porque el choque de la pelota con las piernas de los dos, un trabón de pelota, fue más que evidente. Quizás en el ímpetu de García. Pero no iba a haber penal en ningún momento marcado por el señor Ronaldo Mejía. Arbitraje tranquilo, arbitraje sereno. Cuando los dos equipos se dedican más a jugar que otro tipo de cosas, el arbitraje pasa. Se viene entonces modificación, ya la hará oficial en cualquier momento Walter. Cuando se viene comunicaciones, se viene Apelaniz. Apelaniz por abajo, el guardameta le dice no. El guardameta por abajo le dice no al rifle. Ahora sí correcta la salida de parte de Úbeda. En el último contacto de Apelaniz, que busca que sea el correcto, porque si él busca más el pique en profundidad, ahí te iba a evitar que en algún momento llegara la marca correcta de parte de Juan Flores, que fue el único que tuvo la resistencia a la velocidad para soportar el pique de Apelaniz. Se viene ahora, se va, y oh, prácticamente le quita. Se viene ahora para el centro, lo hace el segundo palo. Oh, la pelota estaba cerquita, se queda huida con el balón. Otra llegada de comunicaciones. La verdad que el empate, si le pudieras colocar... El contacto no tan correcto con la pelota, no tan propio. Sí alcanza para vencer al guardameta, pero el gran valor en esta jugada, el valor agregado de parte de Soto, es que nunca dejó de correr. Similar a lo de Ruiz, Carlos Ruiz, en el partido entre Municipal y el conjunto de... el halcone de la Mesía. Él nunca deja de correr a pesar del remate de parte de Oliva. Juega el error. Soto aquí también llegó a eso. Él nunca dejó de correr, guarda su línea y salva al conjunto de Iztapa de una llegada más de comunicaciones. Si nos fuéramos a las claras... ...de Iztapa, la tira de vuelta adentro. La baja al piso parecía buena en esta de Fernández. Pedía la falta, sale jugando y tocando el conjunto visitante. La pelota se va por un costado. No sale el balón, ahora sí. Será de manos para comunicaciones. Y aquí la repetición. Tremendo el cabezazo. Justo abajo, justo en los momentos más indicados. Logra girar muy bien el cuello. Benítez le gana primero a su marca. Ya hemos anunciado, la sustitución se realiza en este momento. Rigoberto Lachula Gómez, el volante de contención. Es el jugador que abandona con el número 22. Ingresa Ryan Ordóñez con el 19. La sustitución, la última del partido para los gremios. El centro que venía le va a quedar. La pelota está por arriba. Logra tener contacto a Pelanís, pero le pega abajo al balón y se va arriba del arco. La primera de centro delantero de Pelanís en todo el partido. En la zona donde puede hacer daño. Primer cabezazo de Fernández. Reacción de Benítez. Úbeda. Rubén Darío Morales. Aparece también Adrián Apelani. Barrio, elaboraz. Que creas. Y que te echan una manita también para poder hacerlo. Inobjetable lo de Machaca Morales. Rubén Darío Morales. El jugador es blanco. La pelota desviado. Gol. 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 Gol de comunicaciones. Dos a uno. Con todo y el desvío finalmente. Es Benítez el que... Desde Los Ángeles. Reporta la señal. Jorge Navas también desde Orange, California. También envía saludos por la transmisión. El flaco. También Gustavo Rodríguez saluda a su primo Kevin Villa de Quetzal. Nada que decir de la falta. Y nada que decir del desvío también. Se encuentra Márquez. Márquez que estaba tocando en la delantera. Ya venía ahora para Brian. Sí, Ordóñez. Ahí está Bordoña. Le pega de zurda. Tiro de esquina para Los Cremas. Buen disparo. Mejor la tajada de Úbeda. Lastimosamente para Úbeda. Exigido él. Bastante. Un remate bien colocado. Va bien por su sector. Ahora sí el canon normal. Prefiere dejarlo hacia atrás. Sigue tocando comunicaciones. No logra ser vertical. Hace el centro. Nadie llega a la cita. Soy puro crema. No logra ser...